Estamos, empezamos aquí el día 1 de julio, son las 12 de la mañana y me he parado aquí en esta avenida, nos llevamos camino de la playa, fijaros la cantidad de cables que hay por ciertas calles, imagínate en casa de huracán como sufrían estos cables y ahí delante están trabajando con, quitando ramas y también pues arreglando un poco las calles, quitando la basura, intentando dejarlo esto lo mejor posible, vamos a hablar del huracán un poquito y nos vamos a bañar a la playa, os dejo la intro y seguimos. Bueno pues aquí estoy delante de la DEA en la quinta avenida, la quinta avenida en este momento está así tranquilita por esta zona raro que esté así de tranquila, Adriana que me está acompañando lo tenemos aquí y el chavarote también, el chavalote ya lo veis con su drone, estamos entrando en el parque fundadores y bueno pues esta semana va a ser puro seguimiento de ese huracán que nos visita, ese huracán que va a entrar a partir del jueves pero hay incertidumbre porque hay días que nos ponen las previsiones que llega justo a Playa del Carmen y en estos momentos no llega a Playa del Carmen, llega más al sur, entre Belice y Chetumal, ahí es la entrada del ojo del huracán, eso no significa que aquí no vayamos a tener aire, bastante aire, ya vamos a tener lluvias fuertes, bueno así está ahora mismo el parque fundador es el motivo, el sol está soleado y el calor del sol es bastante fuerte, pues la actualización del huracán en este momento es que va a tocar tierra en breve en alguna de las islas que tienen a su paso, está en categoría 4, va a ser grande destrozo donde esté porque está entre 250 y 270 kilómetros por hora y eso asusta pero yo cuando he visto las previsiones de llegada hacia acá, hacia lo que es Playa del Carmen, ya no está en categoría 4, yo lo veo en categoría 1, categoría 2 como mucho, aunque las previsiones están diciendo categoría 3 por ahí. Bueno chaval, te dejo aquí con la sombrita para que no vueles el dron, yo me voy a dar un baño con Adriana, que va por allá, voy a hacer una foto desde aquí. Bueno pues el chavalote me dejó las gafas, yo habitualmente no las llevo puestas pero es muy necesario, sobre todo en zonas de playa, con el calor, con los rayos del sol a tope, fijaros que el cielo de momento tenemos nubes por ahí pero en cualquier momento se nos nubla pero en este momento está bastante despejada la zona. Está impresionante el color del agua, me gusta mucho. Voy a hacer otra foto desde aquí. Bueno pues el portal Maya, el portal Maya está en peligro con este huracán, si viniera de frente con una categoría 3 o 4, este portal Maya no es que se vaya a caer, no es que le vaya a pasar gran cosa pero si las olas llegarían hasta aquí, hasta donde estamos nosotros llegarían las olas porque está muy cerca el mar, es la primera vez que vamos a tener un huracán sin arena de playa delante del portal Maya, yo creo que esta es la primera vez y entonces ¿qué pasa? que las olas van a romper, de dos o tres metros van a romper por aquí y aquí tenemos los voladores Papantla en esta zona que todavía no han empezado y los guerreros mayas que van haciendo alguna que otra actuación de vez en cuando y el ojo de agua que estábamos hablando el otro día que salió de ahí, que brotó, es como un tenote dentro de fundadores, aún se mantiene, no con la fuerza que yo grabé el último día porque no te podías acercar, ahí donde estás no te podías acercar pero ya lo veis, queda hermoso, su agua es fresquita, pasa a gusto y encima le deja a todo su alrededor el agua cristalina aunque el día de hoy se puede decir que la playa está preciosa, voy a hacer una foto desde este punto, fijaros que bonita se ve la playa y está recuperando arena, toda esta arena que está viniendo hacia acá, está ganando playa, fijaros que ya hemos ganado como 8 metros de playa aquí la semana pasada la teníamos justo donde está esa señora o esa chica, ahí a la izquierda y ahora ya hemos recuperado unos cuantos metros, eso es bueno en caso del huracán, muy bueno pues voy a parar para hacer las fotos, Adriana está allí, está allí sentadita a gusto por el agua que es cristalina y fresquita acordaros que el agua que sale de los cenotes o el agua que sale de los ríos subterráneos al mar está fresquita, fresquita bueno pues nos vamos para darnos el bañito del día, por aquí estaría el escalón muy alto, aquí se fue la arena voy a bajar por aquí, por esta parte donde está esta chica, ahí ya puedo bajar mejor ayer nos mandó un parque reportaje Alejandro y Jessy que todavía brotan los ojos de agua por aquí por lo que es la costa de aquí hasta llegar allí a la calle 4 más o menos no perdona, desde la calle 4 hasta la calle 10 aproximadamente van saliendo brotes de agua y esto es lo que os decía, se ve espectacular, voy a dejar las cosas por aquí, fijaros como está el brote de agua increíble, bonito y entra una gana de meterse a bañarse ahora mismo apetece más bañarse aquí que no en el cenote de Punta Emeraldas la verdad todavía sigue un color marroncito del agua pero no es porque esté sucia el agua de allí sino porque las hojas que tienen los árboles alrededor al caer el agua al pasar por ella se vuelve marrón bueno, vamos a bañarnos pues fijaros que esto parece un regalo, un regalo que nos ha dado esa salida de agua, ese ojo de agua que tenemos ahí es un regalo para esta zona del parque fundadores, ¿por qué motivo? porque en este momento yo creo que es la playa más atractiva de Playa de Carmen más atractiva porque en este momento ya lo veis, está limpia de sargato tenemos un cenote en la misma portal maya, el agua cristalina buenísima, me voy a meter, ahí viene Adriana, le vamos a preguntar cómo siente el agua Adriana, ¿cómo estás sintiendo el agua por ahí? apetece meterse bueno, vamos para allá, ¿veis la corriente que hay de agua? es un agua tremenda, lo que no brota con esa fuerza, esa intensidad porque yo el otro día no me podía acercar voy a ver si hago un vídeo corto, no sé si lo sabré poner con esta cámara, todavía no lo he practicado aquí me está costando andar hacia adelante, está brotando con mucha fuerza y fijaros qué bonito, voy a hacer una foto desde aquí bueno, pues seguimos aquí, creo que lo pude hacer, hacer un vídeo en vertical de donde estamos ahora mismo con este brote maravilloso, hoy lunes, hoy lunes que es día 1 de julio, la 1 de la tarde prácticamente ya no, todavía no hemos llegado a la 1, pero estamos muy cerca de ello me voy a acercar todo lo que pueda y voy a meter mi cabeza debajo del agua lo que no voy a hacer es mojar la cámara, que tengo un problema con las cámaras cuando las mojo, como que no funcionan bien los micros te llevo para atrás una vez que me he sentado mira a este chico como hace esfuerzo que sí les echa para atrás la corriente no te deja acercarte como os digo, es el atractivo que tenemos en esta playa y yo lo estoy disfrutando en este momento pero me está echando para atrás, no puedo no puedo mírale, mírale, mírale como se va para atrás bueno, me voy a salir de aquí, de la zona y fijaros que agua más cristalina, más bonita pero justo en esta zona va a ser difícil, mientras brote con esa fuerza el ojo de agua va a ser muy difícil que agarre toda su arena a mí no me importa que siga brotando porque queda muy bonito lo que sí que es importante es que aquí, como ya ha ocurrido vayamos ganando metros y metros de arena qué buena noticia tenemos el portal Maya recuperando su playa ya vamos a pasear un poquito por aquí por si nos damos un baño más adelante espera un momentito pues viendo esta buena noticia de que ha recuperado bastante playa aquí algunos metros todavía tendría que recuperar dos veces más porque la arena tendría que llegar casi casi hasta el final de lo que es el edificio del Perry casi un poquito antes bueno, pues nos despedimos de aquí, del brote de agua vamos a pasear para la calle 2 y la 4, que es para allá y fijaros qué paseo más bonito qué caliente está el agua paseando por aquí no está muy caliente, Adriana y aquí está recuperando playa, fijaros se está levantando por encima del nivel y vuelve a bajar por aquí esto es buenísimo buenísimo porque cuando llegue el huracán pues si está a 5, 10 metros o 15 metros no va a sufrir tanto la embestida de las olas ahora mismo yo diría que si hubiera huracán mañana las olas terminarían debajo de las escaleras pero no subirían tan arriba esa es mi opinión en este momento hablando del huracán, ¿qué más novedades tenemos por aquí en la zona? pues hay infinidad de vídeos y nosotros lo estamos viviendo que la gente ya está comprando los supermercados la compra de pánico y hacen bien de estar preparados para eso se va entonces ya están dejando las estanterías bastante vacías y sobre todo los que necesitan madera también están comprando todas las maderas para tapar las ventanas les voy a hacer una foto desde aquí espero que vistas más bonitas, más maravillosas las que tenemos aquí y hoy estamos pues de enhorabuena porque no hay oleaje los niños disfrutan mucho las playas están ahora mismo pues adaptadas para la familia perfectamente como estáis viendo es un día de playa excepcional y estamos solamente a tres días de que ese huracán entre esperemos que venga con poca fuerza como estaba comentando antes y si es posible que se despide a otra zona no haga daño a la gente pero ahora mismo en este momento es un huracán categoría 4 es un huracán que hace daño que donde pase va a destrozar lo que tenga adelante y eso es peligroso creo que va a dar a Jamaica en breve nos vamos un poquito más para adelante que está más limpia ahí el agua ¿te parece? ahí donde están estas personas se ven más limpia luego si seguiéramos paseando para adelante nos encontraríamos esos otros ojos de agua pero ya más suaves no con tanta fuerza no el brote tan ancho aquí hay un ligero lugar donde se acumula un poco de sargazo de este que ya se pues ya se secó y está dentro del agua y después ya tenemos el hogar limpia pero fijaros que arena más bueno tenemos aquí en esta zona ahí al lado donde están ahora hablando allí delante yo creo que aquí pues nada vamos a disfrutar un poquito ahí ya empiezan rocas y en esas rocas ya hay otros brotes de agua fijaros que color más bonito tiene el agua aquí estoy seguro que en Cancún tiene que estar también maravillosa el agua ya se calmó porque ayer teníamos oleaje aquí en Cancún como se vio en el parque reportajes y gracias a los que me enviáis los parque reportajes porque nos ayudan a ver otras zonas y pues alimenta poco el canal y también tenéis la oportunidad de participar aquí en los vídeos sobre todo no lo hagan en vertical háganlo en horizontal los parque reportajes y también no los hagan muy largos háganlo de un minuto, de un minuto y medio si es muy interesante lo que están grabando hasta dos minutos se podría poner pero sobre todo máximo lo normal sería un minuto y no es por nada es porque pues mi amigo Fernando me ha enviado muchas veces hasta 15 minutos de vídeo y llega un momento que aunque yo quiera ponerlo porque me encanta pero llega un momento que desvirtúa un poquito lo que es el canal que es el señal de la Riviera Maya Fernando, ahí te mando saludos ya sé que lo haces con la mejor ilusión la mejor intención y ahí está la sirena que hoy sí que se moja el pelo y que sé que tú quieres que yo los recorte y los una y esas cosas pero bueno, aún así ponte en el lugar donde quieres grabar y ahí comenta lo que tengas que comentar la forma más fácil por ejemplo, hoy hemos estado en el portal Maya te hubieras puesto allí por ejemplo hubieras dicho mira el brote de agua Paco esto está excelente el agua está demasiado buena y cosas así con eso ya está más que informada las personas que ven el vídeo y si no lo hacen muy bien no pasa nada el caso es no mandar 15 minutos de grabación no pasa nada absolutamente no se trata de una competencia si lo he hecho bueno o no se trata simplemente de informar dónde estás pues hablando de los paquireportajes si me llegara alguno el día de hoy que en este momento todavía no tengo ninguno ahí os pongo los paquireporteros bueno pues aquí sigo en la playa acabo de hacer un vídeo en vertical aquí informando un poquito es que ahora pues te tienes que mover también las demás redes sociales porque a veces con YouTube pues por lo que sea tu vídeo no no te lo promociona absolutamente nada YouTube y tienes que intentar conseguir pues más visitas llegar la información a más gente fijaros que se ve estupendo y entonces pues se pueden subir algunos vídeos cortos a Instagram a TikTok que de momento yo no lo estaba trabajando solamente estaba poniendo vídeos de los desarrollos cortos y ahora de vez en cuando si me acuerdo voy a ir publicando pequeños vídeos así como el día de hoy y también pues en mi grupo de Facebook también lo puedo publicar ahí para darles un avance de cómo es el día de cómo estamos porque los vídeos yo siempre que grabo por ejemplo hoy es lunes los recibís y los veis el martes a no ser que haya un hecho puntual de ese día que necesita máxima urgente en las redes yo siempre publico de un día para otro por ejemplo lo de los brotes de agua lo podría haber publicado el mismo día pero hay veces que no puedes hay veces que no puedes porque si yo subo un desarrollo pues le quito la visión al desarrollo y ese desarrollo para mí es mi trabajo entonces tengo que mantener el tiempo para que se vea no es fácil no es fácil otra cosa estamos de enhorabuena felicidades a todos los que estáis ahí para mí también ya hemos llegado a los 10.000 seguidores es un número y es un número importante pero lo más importante de ese número es que muchos de vosotros lo identificáis con mi turma de CES lo que informamos el día a día y nos dais mucho cariño nos dais mucho cariño a mí, a Alex y a Adriana muchas gracias por ello y espero poder seguir adelante y mejorando día a día pues ya llegamos ya tenemos el 10.000 ahí en el canal de YouTube y esperemos llegar a los 10.000 pero paso a paso ya sabemos que no es nada fácil no es nada fácil en este tiempo quizá entre el sargato tiempo huracanado si tal puede ser que agarre un poquito más de visión el canal porque la gente está buscando información está buscando información de acá yo la hago quizá demasiadas tensas los vídeos demasiado largos pero ya sabéis que vosotros podéis buscar la parte que más os interesa y para qué quejarte porque las personas que quieren que sean extensos para sentirse que están aquí lo necesitan yo por ejemplo era uno de ellos cuando yo vine a aquel playa buscaba vídeos largos para pues tengo un hijo y mi hijo tenía 8 años pues 9 y tenía que ver cómo vivir aquí en playa con todos los gastos qué podía hacer dónde lo podía llevar dónde están las escuelas qué costes tiene todo porque mi presupuesto era muy bajo en aquel momento y eso con vídeos de pura playa y un yate y una fiesta y no sé qué que era lo que había en aquel momento poca idea te podía dar de lo que es Playa del Carmen y algún paseo por la quinta eso era lo que había antes hace 11 años de esos o 12 ahora pues tenemos ya bastantes youtubers aquí en la zona bastantes yo diría que bastantes y que lo hacen muy bien que informan mucho pero yo intento ser como se diría como un árbitro no sé si me explico tú ves yo digo las cosas como son la estáis viendo que no he dicho casi nada tendré mis equivocaciones pero tú luego al ver todo lo que yo grabo según tu forma de ser lo vas a llevar a la práctica de lo que tú quieres en tu vida no de lo que yo quiero en la mía y bueno los cuadros de Papantla ya se han puesto ya han subido arriba van a iniciar su primer descenso del día empiezan sobre esta hora normalmente la subo una y media de la tarde casi cada día y ahí lo pueden ver ellos trabajan pues solamente con lo que demos nosotros de propina no tienen sueldo y todos los días del año están ahí igual como los guerreros maya que te hacen un espectáculo debajo del portal maya y yo estoy saliendo mientras estamos hablando Adrián se secó me está esperando está excelente en la playa hoy no me quería salir normalmente hago unas cuantas fotos pero estoy haciendo bastantes porque el día de hoy te invita a fotografiar todo donde pongan la cámara está hermoso fijaros en la arena también sin nada de sargazo prácticamente alguna ramita por ahí perdida pero eso no es nada y ver las playas así de limpias y el mar tranquilo con el color del agua bonito pues últimamente no estábamos tan acostumbrados pues qué diferencia volver otra vez para el portal maya hace un tiempo acordaros la arena ha tapado todas las piedras que teníamos por ahí cuando llegábamos al portal maya ¿te acuerdas de esas piedras que habían? todavía están ahí pero ya no se ve como antes sí que se ve un poquito todavía tiene que ganar más arena ahora lo vamos a decir ahí había pues el agua subía hasta donde está esa persona tumbada hasta ahí ahí llegaba el agua en esta zona ya no había casi arena fijaros ahora toda la arena que ha ganado esta zona importante ¿a que sí? pues sería muy interesante pegarle un vistazo a mamitas a ver si ha ganado algo de arena ojalá haya ganado porque mamitas sí que está súper en peligro está el agua tocando debajo del restaurante por lo menos hasta ayer si hubiera un huracán por mucho que ellos tengan ventanales puestos yo creo que no aguantarían y aunque le pongan maderas tampoco aguantarían creo así que si ha ganado playa mamitas es excelente noticia vamos a verlo luego seguramente en breve y fijaros que caminar tenemos por aquí por la playa estamos de vuelta al portal maya porque Ale nos está esperando allí acordaros que estaba volando el dron y estas son las piedras que estábamos hablando ahí tenéis unas estas de acá acordaros que las bordeábamos por aquí arriba y me iba por ahí y estas otras de acá y Adrián hace bien porque quiere ir por donde está fresquito yo creo que se quiere meter en el cenote ¿no? en el ojo de agua pues fijaros aquí había como medio metro para abajo y estas rocas se veían bastante bastante en metros yo si ahí brota un poquito de agua pero no mucho yo me hundí ahí el pie allí parece que también un poquito pero bueno pero donde brotan los ojos de agua es más para para mi espalda pues bien vamos a dejar las cosas por allí un poquito y vamos a ver cómo se disfruta del agua Adriana que quiere meter la cabeza debajo en la parte más fresquita porque de verdad que te relaja y los voladores que quizás mientras estamos aquí quizás inician el primer descenso del día si puedo lo grabo y ahí están bailando han puesto música aquí también teníamos rocas y estas palapas tanto esa como otra que había aquí la otra ya la perdimos pues se cayeron y habían palmeras por acá y también se perdieron las palmeras pero que brote de agua más maravilloso voy a dejar las cosas aquí porque voy a ayudar a Adriana un poquito a que se dé un bañito ahí y otra vez estamos aquí en el brote ponte ahí delante que te haré una foto pues por el frente no sé si va a poder entrar porque el agua te echa para atrás ya os digo tiene mucha fuerza aquí el agua voy a parar un poquito pues el agua me la echa para atrás Adriana la tengo que agarrar con la mano porque si no me la echa para atrás es que no te deja acercarte bueno pues era este minutito donde estar con pues una pregunta Adriana ¿cómo te sientes después de mojar la cabeza ahí con el agua fresquita? pues bastante fresca y bien ¿no? pues con esta vista del cenote cuando ocurra lo del huracán intentaremos grabar lo mejor mira ya están ya están ya están iniciando su bueno ya están a mitad de camino y como veis la cuerda atada a la cintura las piernas agarran la cuerda y cuando llegan a la parte de más abajo sueltan las piernas se dan la vuelta y ya se ponen de pie vamos por aquí arriba no es fácil por ahí no se puede pues ya están a punto de descender ya están a una o dos vueltas dos vueltas de cambiar y lo de Papantla es la población donde se inició esto esta costumbre ahí ya está girando el primero el segundo todo ya bueno pues con estas pistas nos vamos a ver al chavalote a ver qué se cuenta del vuelo que yo creo que habrá hecho un vuelo excelente y ahora empezarán los guerreros mayas que yo creo que hay dos grupos unos que empiezan a esta hora y otros que empiezan más tarde a las cinco o las seis de la tarde el chavalote pues no lo veo ahí veo a Adriana fíjate que vista más bonita tiene en el portal mayas pues no vemos el chavalote pues estoy esperando al chavalote que no lo veo no sé dónde estará yo quedé con él aquí donde lo dejamos no tengo ni idea pues el chavalote quizás se nos fue al coche porque hemos tardado mucho en la playa la verdad bueno nos vamos camino del carro paseando por la quinta un poco que ríe que no se ha cansado de ser un este un poco que no se ha cansado que no se ha cansado se ha cansado la tecnología de ser un hay un s Easy que es Día que es que no se ha cansado a la gente que no se ha cansado de ser un hay un tubo y cucar En este momento está muy tranquila esta zona, está más animada más adelante. Vamos a llegar a la calle 2 y allí nos vamos a ir para el coche porque lo tendremos aparcado en esa calle por la 15 aproximadamente. Bueno pues, esta es la calle 2 y ya veremos que más grabamos luego, sobre todo cuando veamos al chavalote a ver cómo ponemos el vuelo de dron. Pues aquí estamos dentro del coche, ¿cómo te fue ese vuelo? Bien, les va a gustar. ¿Y qué zona estuviste? Parque Fundadores y poca cosa más, estuve también en la calle 4 y ya está. ¿No fuiste nada para playacar, para ver las playas? Bueno, a simple vista sí, pero nada más, o sea, no me fui hasta allí, ¿no? Pero sí que se viera. Muy bien, pues nos vamos para casa o te dejo el vuelo de dron del chavalote. Hola a todos, soy Alex, pero también conocido como el chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Listo para hacer la inversión de tu vida? Descubre cómo tu sueño de propiedad en la Riviera Maya puede convertirse en una realidad llena de sol, mar y éxito financiero. Al invertir en propiedades en este paraíso terrenal, no solo adquieres un hogar en uno de los destinos más codiciados del mundo, sino que también te abres a recibir ingresos superiores a los que cualquier banco tradicional podría ofrecerte. ¿Preocupado por la seguridad de tu inversión? Trabajamos exclusivamente con inmobiliarias confiables y seguras, garantizando una experiencia de inversión sin preocupaciones. Y si tienes cualquier duda o comentario, estamos aquí para ti. Solo llama al número que aparece en pantalla o escanea el código QR. Paco, nuestro experto en propiedades, te atenderá directamente, asegurando una atención personalizada y respuestas a todas tus preguntas. No dejes pasar esta oportunidad única de invertir en tu paraíso personal. La Riviera Maya te espera. Haz tu sueño realidad hoy. Mira qué sandías más buenas venden aquí. Se ven excelentes los sandías, ¿eh? Bueno, pues estamos en la avenida Cerveja, esto está antes de entrar en playa. Vamos a ver si nos reunimos con Alan y con Emilio. Y no sé si voy a grabar alguna cosita o no, pero como esta zona de aquí, muy pocas veces vengo, os estoy dando a conocer esta zonita por aquí. Aquí hay privadas a la derecha y a la izquierda, a lo mejor también algunas. Esto es una escuela de primaria. Un gimnasio aquí a la derecha, diferentes locales comerciales. ¿Sigo para arriba, Adriana? No, aquí a la derecha. Ok, voy a parar la grabación. Y si puedo grabaros algo luego, os lo grabo. Bueno, pues estamos aquí, Alan y yo, delante de esta pantalla. Hemos estado aquí, pues llevamos dos horas practicando, porque esta empresa de aquí, Realty, es el nuevo lanzamiento para esas personas que necesitan el servicio completo cuando vienen a Riviera Maya. Que quieren invertir, que quieren rentar, que quieren un tour, que quieren transporte, que quieren casarse, que quieren fotografía. ¿Qué más les podemos ofrecer? Bueno, les podemos ofrecer de todo. Hay muchos servicios que tenemos en la página, pero hay muchas cosas que no los tenemos puestos aquí. Pero, bueno, lo que no hacemos son venderles drogas. Eso sí no les vamos a poder ayudar. Pero, todo lo que conlleva el servicio de turismo, de bienes raíces, aunque no aparezcan en esta página de servicios, se los podemos ofrecer. Pues ya lo sabéis, intentamos daros confianza, que eso es lo principal de todo. Y cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto y aquí os vamos a tratar lo mejor posible. Ahora, no olvidéis, así se va a llamar y así nos podéis encontrar. Iremos pasando esa información semanalmente, aparte de que yo voy haciendo mi día a día, pero esto es parte ya de nuestro trabajo. Alan, mucho éxito. Igualmente, chaval. Venga, hasta luego. Bueno, pues estamos en Playa del Carmen, en uno de los departamentos con vistas al mar excelentes, a 200 metros. Este departamento está en renta, a largo plato. Fijaros qué vistas, vamos a conocerlo por dentro con Alan. Sí, vamos a conocerlo por dentro, vamos a conocer el roof. Me muero por ver las vistas en el roof y viendo estas vistas ya estoy paspado, por así decirlo. Y quiero que lo vean. Y bueno, pues por dentro el departamento también merece la pena. Fijaros qué maravilla. Fijaros qué maravilla. Este departamento se lo renta, te lo van a entregar a modulado, equipado y decorado, que no vas a tener que poner absolutamente nada, ¿me sirve al lado? Sí, es correcto, como lo ves, ya tiene todo lo que necesita, son acabados de lujo, vistas espectaculares al mar, habilidades, y acuérdate, tiene una recámara privada, que la tenemos aquí al ladito, su baño, su botina, y eso está la cometa, pero vamos a ver las habilidades. Pues estamos aquí, en las habilidades del rock, durante todo lo que sigue, vean ustedes mismos, sin palabras. Pues nos vamos camino de casa, son ya las 5 y 22 de la tarde, fijaros los hoyos que se hicieron ahora por las lluvias, hay zonas que qué bueno que le han puesto arena, de momento, hasta que lo arreglen, pero bueno, por aquí más o menos ya está bien. Y ahora vamos a llegar al hospital, y tenemos como 10-12 minutos para llegar a la playa, desde aquí. Más que nada por los semáforos, y el tráfico que es intenso en esta zona. Pues a esto me refería con lo de tráfico intenso. Ahora vamos por la Federal, camino del centro. Bueno, pues ya llegando aquí al gimnasio, voy a dejar a Adriana, y me voy a ir a mamitar en unos ratitos, a ver cómo está. ¡Dentro un rato! Nos vamos a mamitar, son las 6-12 minutos, el tiempo justo para grabar un momentito la playa, a ver si ha recuperado arena ahí, me da la gran sorpresa también, porque ahí me la he llevado en fundadores, no me lo esperaba. Qué bueno que se está recuperando. Y ya veis qué excelente tarde está haciendo. Voy a parar hasta llegar a mamita, que la tenemos aquí al ladito. Voy a ir a la izquierda y dos cuadras a la derecha. Lo importante es que estoy viendo gente salir de mamitas, eso significa que por aquí a la izquierda, como el otro día fuimos a bañarnos, sí que había algo de arena. Esperemos a ver cuánto. Pues ahora no estará tan bonito el color del agua, porque por la tarde ya sabéis, no está el sol arriba, está aquí en la parte derecha, y eso hace que el color del agua no se vea tan bonito, pero vamos a verlo. Bueno, mi primera impresión es que no ha recuperado casi nada, se ha recuperado algo. La tenemos muy cerca las olas, pero sí que creo que voy a poder pasear un poquito. Voy a hacer algunas fotos también para publicarlas en el grupo de Facebook de Paco en Riviera Mayar. Pero sí, bueno, un poquito, un poquito, un poquito, no mucho, pero un poquito. Así está, a día de hoy, mamitas. Sí, nos podemos pasear un poco a la derecha, un poco a la izquierda. Me voy a ir aquí a la derecha, a ver si puedo hacer una foto cerca de los... Oye, cerca de los sacos estos, las ballenas le llaman. Y bueno, pues ya nos podemos desplazar por esta zona un poco. Ojalá en los próximos días mejores, antes de que llegue el huracán. Bueno, nos despedimos de esta zona, nos vamos a ir para la otra vez, porque puedo pasar, pero con un poquito de cuidado, porque si no, con este calzado, que es el que uso para el gimnasio, no lo quiero mojar. Y depende de que la pase, llega casi hasta el final. Donde sí que ha recuperado un poco de arena es ya pasado, mamitas. Voy a hacer aquí una foto. Mira, ahí hay un troto que me va a hacer resultar... Poder pasar me va a resultar difícil, porque entra hasta adentro. Vamos a ver si puedo pasar cuando no hay olas. Así está esta zona, imaginaos el huracán, si hay huracán que nos da de frente. Todo esto va a quedar que se cae. Ya se cayeron estos cristales de aquí. Estos cristales ya se cayeron los de allí. Y aquel de allí también. Y eso que de momento no ha habido problema. Las escaleras se desprendieron de aquí. Y ahora voy a buscar el momento que las olas bajen, porque fijaros, toca hasta aquí. Ahora. Bueno, ya he podido pasar. Bueno, pues esto también se desprendió cuando hubo oleajes suaves. Llegó lo que es el agua, llegó hasta donde están estos camastros de aquí de la izquierda. Se llevó la arena de aquí. Toda esta arena se la llevó también. Y aquí más o menos está igual como el otro día que grabamos. Prácticamente está igual. Ahí está el guardavidas, justo ahí arriba. Que su horario ya debe haber acabado. Me parece que acaban a las seis de la tarde. Y bueno, pues así se ve. Parece que hay un brote de agua ahí debajo. Dentro del agua. Otro bote en brote de los ríos subterráneos. Bueno, pues así está en esta zona. A partir de aquí ya es una playa más o menos que está bien. Puedes dejar tu toalla. Puedes poner tu sombrilla, tus asientos. Sin ningún problema. Ya tenemos unos cuantos metros, ya lo veis. Aquí ya se puede hacer que mamita sí se puede estar. Pues la 38 se ve espectacular. Se ve con mucha gente en este momento bañándose. Pero como dije, esta mañana que estábamos en Parque Fundadores, en este momento la playa estrella del día de hoy, yo diría que fundadores. Sin ninguna duda. El color del agua excelente. El brote de agua de ríos subterráneos que te deja una temperatura corporal adecuada. Tener el Parque Fundadores al lado con el portal Maya. La verdad que estuvimos muy a gusto. Me voy otra vez ya. Me voy para el carro. Espero que este ratito aquí en la playa, por la tarde, a las 6 de la tarde, esté haciendo también sentir que por la tarde se está a gusto en el mar. Aquí tenemos la música de mamitas. Hoy habrán tenido gente aquí. Pero ellos tienen más camastros ahí detrás y ahí detrás también. Qué pena. Esto es lo que me está haciendo sufrir ahora en caso de que venga ese huracán. Y a ver si puedo salir por aquí, por esta parte, para no cruzar por ahí. Y nada, me voy para el gimnasio. Espero que este ratito aquí en Mamitas, pues me hubiera gustado daros una buena noticia de que he recuperado playa, pero de momento no. De momento parece que no. Nos vamos para la quinta avenida. Estoy saliendo por la parte de aparcamientos. Aunque es una zona privada si tú no utilizas Mamitas, pero en estos días creo que están dejando pasar a la gente para que no tengan peligro. Y aquí puedes contratar los servicios de camastros y otras cosas. Y tendrías todo aparcamiento en caso de que vengas al Club Mamitas. Todo esto es el aparcamiento. Y aquí llegaríamos a la parte de la entrada de Mamitas. Sigue estando igual. Voy a hacer una foto que no la hice antes desde aquí. Bueno, pues aparcamos el coche en esta calle donde está Tom Tower. Y llegamos aquí a la quinta. Me voy rápido para el gym porque se me hizo tarde. Aunque le quiero dar un vistazo a ver si todavía no han quitado el cable. Saltaba un cable por quitar. Pero bueno, ya están trabajando en el lateral de esta pared de aquí. Ya la están poniendo de blanco. Ahí lo podéis ver. Ya terminaron los trabajadores de trabajar porque a las 6 terminan. Pues esta pared de aquí la tienen que poner blanca, como es esa parte de ahí. Y arriba en el roof ya se está decorando. Y la parte de la entrada ya está decorada con unas plantas. Esto lo vamos a ver otro día. Y bueno, la quinta, como siempre, ya lo sabéis. Espectacular para pasear. Y más a estas horas que, como veis, todo es sombra. Porque el sol la está a nuestras espaldas. Pues los mismos edificios producen la sombra. Y la temperatura baja un poquito. Temperatura agradable del día de hoy. Y hoy no ha habido mucho viento. Pero mañana ya se espera que empiece a aumentar. Y el jueves ya bastante. Y el viernes no hablemos. Que ya cuando nos llega ese huracán ya veremos por dónde entra. Y casa Sofía que ahora está tranquilo. Pero luego más tarde va a estar bien. Más tarde. Hasta luego. Nos vamos aquí al gimnasia ahora. Nos tenemos aquí arriba. Y gracias, gracias por acompañarnos. Por estar ahí. Seguimos trabajando como todos los días. Y también haciendo una vida lo más sana posible. Pues una de las cosas que el COVID me hizo. En esa época que no nos dejaban hacer nada. Es valorar mucho tu salud. Aprender a cuidarte. A tener una fuerza mental más fuerte de lo habitual. Y amar la vida. Sobre todo. En el momento que estás aquí. Pues hasta dentro un rato. Y no sé si seguiré grabando bueno algo así. A lo mejor ahora Adriana un poquito. Ya dejaron la entrada bien. Justo la que tenemos aquí de delante es de Adriana. Ahí está. Qué bueno. Bueno, pues nos vamos. Vamos para el carro. El chaval está arriba. El chaval está arriba. Empezó el gimnasio hace un ratito. Hoy me faltó grabar un poquito las tiendas porque están haciendo compras de estas de pánico. Salen las noticias. Se ve pues compras compulsivas. Pero bueno, es normal. Si tienen las cosas compradas en casa mejor. Si con tiempo, con tiempo mejor aún. Si mañana puedo, grabo alguna tienda. No sé si ahora vamos a ir a comprar algo. No tengo ni idea. Y si no, ya mañana. Como veis, ya está anocheciendo. Nos vamos al carro y mañana será otro día. Pues ahora sí. Ahora ya despidiendo. Nos vamos para el carro que lo tenemos por aquí. Vamos. Vamos. De acuerdo. Vamos. Vamos.